Yo me siento muy contento, verdad, porque de los 15 campeones del mundo, verdad, de los 15 campeones del mundo que ha obtenido nuestro país, quiero decir que casi con la mayoría de ellos he trabajado de cerca, casi con la mayoría. ¿De qué manera? Por ejemplo, Alexis, uno de los grandes campeones del mundo, confió en mí, me dio aquí, en el caso, cuando llegó a la alcaldía, me dio el trabajo de dirección técnica, en los gimnasios, el hombre confió, me dio ese voto de confianza y hoy estamos aquí todavía. Quiebrajica, el alfarro, por ejemplo, el primer campeón del mundo ya de manos nuestras, Román González, ¿Cómo uno va a hablar de Román González, por ejemplo? Román González, el hombre cumbre que tenemos hoy como campeón del mundo, los gemelos alvarados, que sí, yo no he trabajado directamente con ellos, nunca dirigiendo el tratamiento de ellos, pero son gente que aquí la movíamos a través de los proyectos que lanzó nuestra alcaldía de Managua, nuestro gobierno, y claro, bajo la supervisión que teníamos de Alexis, el mismo. Bueno, un día yo deseara que me recordaran aquí en nuestro país como el hacedor de campeones. Mi meta es seguir forjando campeones del mundo. Ahí van grandes chavalos que ahora están en Amateres, después de hablar de Yedri Pérez, de muchos atletas que tenemos aquí en el campo Amateres y que vamos forjándolos y va por buenos caminos. Te hablaba el caso de Melvin López también, algo que se me olvidaba, pero te lo digo en estos momentos, nuestro primer campeón mundial juvenil, Yader Escobar, salió de nuestras manos, bueno, Yadercito Escobar, ¿me entendés? Y por eso te digo, son cosas que me hacen sentir contenta, como te digo. Nunca pude ponerme un fajón de campeón del mundo, pero sí, yo me siento contento. La vez pasada miraba ahí una revista que me ponían entre los grupos de los buenos peleadores de nuestro país, y yo pienso que eso me da tranquilidad, me emociona, porque hay quienes recuerdan, pues, el andar que yo hice como amateur, porque yo realicé 160 combates amateres, solamente perdí 10, y me da satisfacción, me da tranquilidad, me da alegría, y como te digo, le pido a Dios que me dé salud todavía, ¿me entendés? Porque yo pienso, y se lo digo a mi señora, mi última carta creo que va a ser a mi nieto, entonces ya le voy a decir, ya cuando esté con mi nieto, yo pienso que ya voy a pasar después a otro lado. Con Chocolatito lograste tu punto de ebullición como entrenador, ¿fue esa la carta que te graduó como entrenador? Yo pienso que sí, Román González, tremendo talento. Hoy casualmente allá en la escuela de Telcor, ¿verdad? Que estoy, la escuela Rosendo Álvarez Hernández dirijo allá en Telcor, que hoy he estado ahí, y llegó un atleta que tengo ahí nuevo, entonces tiene como cuatro días de estar entrenando conmigo, pero alguien le dijo, de las personas que lo llevaron a él hasta donde yo estoy, que yo había sido entrenador de Román González, pero el chavalo hasta hoy me dice, mire, me dice, quiero decirle algo honestamente, yo no creía que usted había sido entrenador de chocolate, y ahora, ¿por qué crees? Le digo, es que mire, el chavalo con su celular en la mano, aquí lo estoy viendo, me dice, estaba viendo la pelea de Yutaka Leída, cuando lo noqueó en el cuarto round, ah, y lo quedo viendo, yo, soy incrédulo, no, 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 me dice, de verdad no creía, me dice, ah, porque ya me ve pelón, gordito, le digo, y eso, entonces, pero, no, le digo, pero en ese aspecto no, yo no juego, le digo, ahora yo, te dije la verdad, era porque él me pelotó, y entonces, ahí después buscó la pelea de quebrajícara, cuando se coronó con, en Alemania, ven, entonces, este, el chavalo, hasta en ese momento creyó. Me preguntó, ¿cuánto mérito merecen los entrenadores en relación a los boxeadores? Porque habitualmente se nota como que el boxeador se lleva todas las mieles del triunfo, pero el entrenador tiene su mérito, ¿cuánto mérito debería de merecer? Yo considero que, que bastante mérito, que si vos gustás un 50 y 50 también, junto con el atleta, porque es la sabiduría del entrenador la que hizo capaz que este atleta llegara de tal manera a un evento, ya sea pelea de campeonatos del mundo o campeonatos regionales, entonces, para mí debieron de merecerse igual, pues, porque sin el conocimiento del entrenador, el atleta este no iba a sobresalir así, ¿ves? Y ¿sabes también por qué te digo esto? Hoy en día, muchos atletas que yo preparé, te lo digo personalmente, hoy viven de eso que aprendieron de nosotros. Hoy nosotros tenemos atletas que te van a dar clases privadas y de donde han ido gustan. Te puedo señalar el caso de Franco Gutiérrez, Franco Gutiérrez estuvo yendo a dar clases a un gimnasio y gustó, pero me dice, no, yo quiero dedicarme todavía al boxeo, dice el niño. Y entonces, ha descontinuado después las preparaciones a personas que quieren estar sanas, a personas que quieren bajar de peso y eso. Y entonces me dice, yo le he enseñado, ¿y qué le está enseñando? A los nuevos alumnos, yo le estaba enseñando sobre lo que usted a mí me enseñó, me dice. Entonces, eso fue, me llena a mí de orgullo, ¿verdad? De saber de qué estos atletas están haciendo lo que nosotros un día le enseñamos. Pese a que hayas sido buen atleta, no siempre seas un buen entrenador. ¿Qué se requiere para ser un buen adiestrador? Mira, yo considero sobre todas las cosas para ser un buen entrenador. Respeto, primeramente, respeto con el alumno. Disciplina, dedicación y determinación para los entrenamientos. ¿Ves? ¿De qué manera? Por ejemplo, en el gimnasio, si vos ves, yo aquí, yo no bromeo con nosotros. ¿Qué es lo que se siente? en una mesa, no acepto que se sienten atletas que están activos. ¿Me entiendes? O sea, que vayan a tomarse una cerveza o algo. No me gusta. Eso lo respeto mucho. ¿Ves? Y ahora, sobre todo, no me gusta bromear con los atletas ni tampoco tratar mal al atleta. ¿Me entiendes? Había personas que a mí me decían hace tiempo tratarlo, putearlo. No, hay atletas a veces que los herigen. ¿Ves? Que se sienten mal cuando los tratas bruscamente. Sí hay que dirles el ego porque en un momento tal vez es una pelea. Le diría el ego y, ay, ¿qué pasó? Mira lo que estás haciendo. ¿Ves? Pero, sobre todo, para mí, es el respeto y la disciplina. Eso es el éxito. ¿Qué es lo que se siente? Pues, me siento, gracias a Dios, bien porque estoy sano. Tengo mis hijos, mis señoras, tenemos casi 35, 36 años de estar juntos y hoy tengo mis nietos que, que ya te decía yo, creo que va a ser mi última carta si le gusta el boxeo. ¿Ves? Pero, sí, este, me siento contento. No tengo dinero, pues, no tengo dinero, pero a veces me es necesario ser rico para estar contento. ¿Ves? Entonces, este, tengo mi trabajo, como te digo y tengo mi trabajo y agradeciendo, me entiendes, estamos trabajando para el deporte desde nuestro gobierno para todos los jóvenes. Gustavo, definime la palabra boxeo no como una definición textual de lo que significa de boxeo como deporte, sino lo que representa para vos la palabra boxeo. Para mí, la palabra boxeo para mí significa mi vida. fue lo que, lo que me ha hecho, bueno, desde que yo existo, pues, mi trabajo ha sido el boxeo. Así lo defino, en el boxeo ha sido mi vida. Y pienso, le decía yo a una persona, me, si yo volviera a nacer un día, le digo, volvería a ser boxeador y yo creo que sería un boxeador ya más perfeccionado. ¿Me entiendes? Pero el boxeo fue mi vida, fue lo que me hizo llorar, me hizo sufrir, me hizo bajar de peso, me hizo estar tranquilo y hoy el boxeo me está haciendo trabajar. Como, como dice el dicho, la pelota pica y se extiende, ¿verdad? Entonces, te quiero decir, por ejemplo, te voy a hablar del campeonato nacional juvenil que se acaba de realizar. Ya fuimos segundo lugar como, como equipo a nivel nacional. más allá llevo el primer lugar pues y mi reconocimiento a ellos para mí. Y el segundo lugar para nosotros como alcaldía. Les quiero decir que el equipo a nivel nacional a vencer éramos nosotros y conste que el año pasado, el año pasado no habíamos ido por las cosas que pasaron. Entonces, este, el equipo a vencer, fíjate, sin haber estado nosotros en un torneo o dos torneos antes, el equipo a vencer éramos nosotros y te quiero decir, este equipo que ahorita se llevó al juvenil, este es el equipo que nos va a representar para las próximas copas, Alexis. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ahí andábamos un zurdito que te lo recomiendo que lo mire. Ahí andábamos un zurdito que se llama David Pérez, oílo bien. Oye, qué muy buen peleador ese muchacho. Para mí, era el mejor peleador del torneo ahorita. al final fue un fallo ahí mal mal visto por nosotros y el chaval lo desconocieron y eso que teníamos que haber sido los campeones. Pero, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir aquí? Oye, ese equipito que andábamos nosotros, hay que ponerle ojo, ¿oíste? Hay que ponerle ojo porque de ahí van a salir y si no esto que te estoy diciendo yo, preguntárselo a los gemelos que los gemelos le están ayudando a uno de ellos, de estos muchachos que andábamos nosotros ahorita, ¿oíste? Sí, van a salir este, o sea, la lista de 15 va a pasar a más. Gracias.